Tu mañana, by Cachicha. Ahora sí vamos con el comentario del señor Francis Blanc. Adelante, Francis. Bueno, en mi comentario del día de hoy yo quiero tocar los temas, dos temas que los considero neurálgicos en este momento con relación a lo que está viviendo el país. Me quiero referir primero al defensor del pueblo, al defensor del pueblo que ya es una demanda de la sociedad, no por ineficiencia del actual incumbente, no, sino porque nosotros como país estamos demandando que una institución como esa tenga mucha más vida, tenga mucha más vitalidad, tenga mucha más presencia, tenga mucho más protagonismo en la búsqueda de conquistas que beneficien a la colectividad en la República Dominicana. Doña Zoila ha hecho el trabajo que debe hacer todo defensor del pueblo que he designado y de algún modo es el que empieza a ejecutar la ley de la Defensoría del Pueblo. Ha llevado la institución hasta un punto. Ahora le toca venir a otra persona. Primero porque ya se cumplió el plazo de Doña Zoila, el plazo que establece la ley. Pero miren qué cosa más importante, señores. El irrespeto de la ley, en este caso, ha comenzado justamente por quienes hacen la ley, que es el Congreso. Ellos han irrespetado la ley al permitir que no solo que se cumple el plazo de la designación de un nuevo defensor del pueblo, sino que también, señores, han permitido que pasen más de un año con relación a esa decisión que debe tomar el Senado de la República. Yo le hago una pregunta a ustedes. Ustedes creen que en un país que se respete, el Senado de la República puede estar a merced de lo que diga o no diga tal o cual agenda, cuando hay una ley que hay que cumplirla. Si algo debió hacer el Senado pasado fue justamente hacer valer ese tipo de normas que demandan la designación de una persona tan importante, de un ente, no de una persona, de un ente tan importante para que un poco nuestra vida en democracia tenga un elemento como ese, que es el defensor del pueblo. Pero, ¿qué pasa? Que el Senado pasado estuvo inmerso en su último año en dos elementos claves. Primero, ¿se acuerdan? La famosa y supuesta posible e intentona reforma constitucional no tuvo lugar. Bien, pero después ese mismo Senado se concentró en el tema de la reelección de cada uno de sus senadores, entonces fue un año político para el país y penosamente, señores, el Congreso Dominicano en los años de ejercicio electoral reduce sus actividades enormemente, cosa que no puede ser. De modo que el irrespeto de la ley sobre el caso de defensor del pueblo comienza justamente con el Senado, que es quien está llamado a hacer que la ley, que la ley se cumpla porque de allí ha emanado la propia ley. Entonces, no se justifica para nada el comportamiento que ha tenido el Senado con relación a ese particular. Ahora me quiero referir al perfil del defensor del pueblo. Mire, yo veo en quienes están propiciando o quienes están hablando de la posibilidad de que el señor Cruz Jiminean sea el nuevo defensor del pueblo, veo en ellos toda la generosidad que se merece Cruz Jiminean. Pero yo quiero que ustedes sepan que sería quererlo muy poco, pedirle a Cruz Jiminean, sabiendo cómo él se entrega a las causas, que asuma una institución como esa. Porque una institución como esa en este momento, en este país, demanda una agenda 24-7, demanda de un perfil que tenga la debida vitalidad a los fines de asumir con responsabilidad, con vehemencia, con propiedad, con decisión, con determinación, el ejercicio de esa, que es la función, una de las funciones principales en democracia cuando se tiene, como es el caso, del defensor del pueblo. Por tanto, mi acuerdo con que sea Martínez Hopperman, mi acuerdo con que sea Hopperman, no tiene que ver con que yo conozca o no a Hopperman. No, es que Hopperman le ha demostrado a esta sociedad que él tiene un compromiso con la sociedad. Y ese compromiso, si hoy tenemos la posibilidad de que él pueda ejercerlo desde la defensoría del pueblo, debemos ser coherente con una persona que con nosotros como sociedad ha sido coherente. Porque es lo que he visto en Hopperman. Coherencia, preparación, determinación, gallardía, disposición, entrega y entereza. Que eso es muy importante. Esa es la razón por la que yo entiendo que debe ser Hopperman. Porque ustedes se imaginan esta democracia con un defensor del pueblo, dándole declaraciones permanentemente sobre temas que hay que tomar en cuenta, sean las legislaciones, sean legislaciones que no se están cumpliendo. Ustedes están mirando eso que dijo Antonio Marte hace un rato, que hay 17 mil millones de pesos que debieron ser para la renovación del parque vehicular, que no se sabe dónde están. También un defensor del pueblo hiciera un pronunciamiento hoy en una rueda de prensa, diciendo que el ministro de Industria y Comercio, que el director de Presupuesto, que todos ellos tienen que explicar dónde está, que la hacienda pública debe explicar dónde están esos 17 mil millones. Ustedes saben qué va a suceder, que la hacienda pública, el ministerio y el presupuesto, todos deberán pronunciarse referente a los 17 mil millones. Porque de eso se trata, las instituciones son creadas para que funcionen. Y cuando usted pone una institución y pone una persona pusilánime que no actúa y que está orientada a unos objetivos muy diferentes a los que institucionalmente está mandado a asumir, entonces sucede el descalabro institucional. ¿Por qué? Porque esa persona no cumple sus funciones. De modo que sería querer poco a Cruz y Minian pedirle que asuma una posición como esa. Para mí, el candidato ideal y el defensor del pueblo ideal en este momento histórico de la República Dominicana, en medio de estas dificultades, en medio de todo este incumplimiento de la ley, debe ser justamente una persona que como Soyla conoce mucho la ley, porque Soyla tuvo su trayectoria como magistrada en una ocasión, pero también en este caso, Hopperman es abogado, conoce demasiado la ley y al final, quien vaya a la defensoría del pueblo, aparte de tener un espíritu filantrópico y humano que ayude a la población, también debe tener un conocimiento profundo de la ley a los fines de luchar en beneficio de las colectividades.